Eliazar Rivera, el chelelo de los teclados Con el orgullo de Veracruz Y a mi casa desesperado, con el trabajo venía con hambre Pero mi esposa no se encontraba, se ha marchado con otro hombre Toda la gente anda diciendo que tú contaste que me querías En una tarde al encontrarme tú te burlabas y te reías Vendió el ropero al televisor, vendió el trastero y el comedor Vendió la cama, vendió el colchón, pero el petate lo vendo yo Vendió el ropero al televisor, vendió el trastero y el comedor Vendió la cama, vendió el colchón, pero el petate lo vendo yo Toda la gente anda diciendo que tú contaste que me querías En una tarde al encontrarme tú te burlabas y te reías Toda la gente anda diciendo que tú contaste que me querías Y con los muebles que me robaste hasta pusiste una mueblería Vendió el ropero al televisor, vendió el trastero y el comedor Vendió la cama, vendió el colchón, pero el petate lo vendo yo Vendió el ropero al televisor, vendió el trastero y el comedor Vendió la cama, vendió el colchón, pero el petate lo vendo yo Vendió la cama, vendió el colchón, pero el petate lo vendo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!